Ya lo venían siguiendo, ya habían planeado su mar Ellos odiaban al hombre que les venía a predicar Eran cuatro de a caballo los más malos de Ibar Traían la negra consigna de al predicador matar En lo claro de aquel monte uno de ellos gritó Alto y arriba las manos, eres tu predicador Mundo testigo la luna de lo que ahí sucedió Ya que me van a matar, denme una oportunidad Quiero hacer una oración a mi Padre Celestial Padre que estás en el cielo, perdónales por favor Esto que ellos me hacen es porque ignoran tu amor Cuando terminó de dar una sorpresa llevó Los cuatro estaban invitados Junto con ellos lloró Los cuatro aceptaron a Cristo en su corazón Cada uno de los cuatro hoy es un predicador Cada uno de los cuatro hoy es un predicador Música 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 Música